Hola, ¿Qué tal amigos? Pues Enrique Peña le llueve sobremojado porque cada vez más amigos suyos, padres, carnales, brothers, están apareciendo en esta lista de nombres, de investigados, de cómplices, de omisos, en el combate con el guachicoleo. Ya vamos a hablar de es un nombre que ha sonado mucho, pero también de otros tres personajes más, que lo relacionan también con lo que ha ocurrido en el estadio de algo, el incremento repentino también de las tomas clandestinas de por allá, y que desafortunadamente terminó en esa tragedia, hace unos días en Tlahuelilpan. Bueno, vamos a iniciar de entrada, pues retomando lo que comentó Obrador sobre Trawitz, él estaba en Panamá, Trawitz allá lo envió Enrique Peña Nieto, hay que recordar que Panamá, pues finalmente es un paraíso fiscal, ahí se lleva el dinero para tratarlo de ocultar, moverlo por el mundo, en fin, para hacer muchos movimientos de miles de millones de dólares, y allá estaba destacado Trawitz como representante de las Fuerzas Armadas en la embajada panameña, ahí te llegó a revisar el dinero, y sin embargo ya Andrés Manuel ya lo trajo de regreso a México, y así hablaron sobre este caso, que parece ser es el más firme hasta el momento, o cuando menos es el más avanzado. Es de que ya se le pidió que regresara y que esté en México a disposición de la autoridad competente, eso es lo único que sé, tengo más información pero no puedo darla a conocer para no cometer una imprudencia o una violación al debido proceso. A ver, usted mismo. Perdón, el general regresó de su comisión que tenía en Panamá y se encuentra asignado a la dirección general de personal en espera de que se le presente o se le haga algún requerimiento legal o administrativo en razón a su función como jefe de la subdirección de salvaguarda de la Pemex. No hay ningún, hasta ahorita nosotros no tenemos ninguna notificación oficial o judicial respecto a él. Una medida tomada, asumida por la Secretaría de la Defensa Nacional de tener la oportunidad de que en caso de ser requerido se presente. Bueno, pues, ese es el caso o así va Traguis. Andrés Manuel cuidando sus palabras en una investigación abierta, obvio, es natural, él mismo lo está diciendo y la decisión y acción del Ejército de tenerlo aquí en México presente para que no se pele. Significa que también pues se presentará una denuncia y eventualmente se tendrá una orden de aprehensión y para eso lo quieren tener aquí inmediatamente para poderlo agarrar. Traguis, ex escolta de Enrique Peña Nieto, muy cercano a él cuando fue gobernador en el Estado de México, lo acompañaba, lo acompañó en las citas con la gaviota, lo acompañó la noche, dicen, también estuvo por ahí cerca cuando murió su esposa, con las novias, con los novios, en fin, era un amigo o es muy amigo de Enrique Peña Nieto y también por eso lo puso ahí en esta área de seguridad de Pemex porque sabía que era una muy buena posición, iba a tener dinero, iba a tener poder, ¿no? Sobre todo un personal a su mando y pues iba a tener contacto, iba a mantener contacto directo con el presidente. Ahí vale a un traguis, pero vamos con los otros nombres también que han aparecido en estas últimas horas y estos vienen en la columna que publica hoy Roberto Roque en el Universal que titula así Huachicol la sombra de la PGR que habla sobre esta actividad en el estado de Hidalgo y sobre cómo pues esta banda que se dedicaba justamente al Huachicol y en Hidalgo es muy distinta a las que operan en el resto del país. Inicia su columna así. En el gobierno de López Obrador existe extrañeza por la impunidad con la que durante años pudo operar en los límites entre Veracruz e Hidalgo, una de las bandas más poderosas ligadas al tráfico ilegal de combustible. Se trata del grupo La Sombra que dice Roberto Roque nunca estuvo sometido a los grandes cárteles que dominan el negocio. Se presume que sus jefes eran de otro tipo políticos y policíacos para más precisión. Es decir que pues era básicamente esta era la controlada por las autoridades, por los funcionarios entonces, ahora ex funcionarios y que eventualmente también pueden ser investigados y encontrarse responsables por lo que ocurrió en este accidente, desafortunado accidente de hace algunos días. Y es que esta columna Roberto Roque empieza a relacionar lo que fue la muerte de este líder visible llamado La Parca unas horas después, fue ejecutado unas horas después de lo ocurrido en el ducto en Tlahuelilpan y obviamente muchos en su momento se habló de la posible relación entre ambos sucesos. Lo que dice Roberto Roque es que este personaje La Parca entró y salió varias veces de la cárcel y realmente no tuvo ningún problema para conseguir su libertad y hace una revelación y aquí es donde aparecen los nombres de quienes pudieron haber sido sus padrinos legales y son los funcionarios y amigos cercanos de Enrique Peña Nieto. Así concluye su columna Roberto Roque el día de hoy. Nos aseguran que alguien muy bien enterado de este expediente del de La Parca es el señor Alberto Elías Beltrán hasta el pasado primero de diciembre encargado de despacho en la Procuraduría General de la República y parte de un compacto y poderoso grupo de funcionarios que incluyó Alberto Vaz Vaz, primero titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y luego del Cisen, así como a Humberto Castillejos, ex consejero jurídico de la presidencia y muy influyente operador en los ámbitos judicial y político. Entonces tenemos tres nombres de tres personajes muy cercanos, pero muy cercanos a Enrique Peña Nieto, quienes estaban encargados de estas instituciones, sobre todo las de impartición de justicia, cuando menos en este caso de la PGR, Alberto Elías Beltrán, Alberto Vaz Vaz y Humberto Castillejos. Entonces, lo que da a entender prácticamente Roberto Roque en su columna es que pues ellos sabían lo que estaba ocurriendo y aún así permitían que a pesar de los operativos de las capturas, estas cabezas, sobre todo en el estado de Hidalgo y Veracruz salieran libres y pudieran seguir operando bajo el amparo de las mismas instituciones federales. Ese es lo que está sobre la mesa, eso es también lo que se ha trascendido por parte de la fiscalía, que sabemos muy bien, porque así se ha visto en todo este combate contra el robo de la gasolina, que muchas piezas, muchas partes del gobierno estaban funcionando, operando, para proteger y permitir que los huachicoleros siguieran con su actividad porque también el gobierno ganaba, vaya, los funcionarios, no el gobierno, los funcionarios. Entonces, aquí aparecen tres amigos, tres amigos cercanos del expresidente Enrique Peña Nieto, el más influyente de los tres, sin embargo, es el consejero o era el consejero jurídico de la presidencia Humberto Castillejos, que renunció por ahí del dos mil diecisiete. Él, bueno, él también al igual que la gran mayoría del equipo de Enrique Peña estuvo con él desde la gubernatura en el estado de México y a él se le toma en cuenta muchas decisiones que dicen se fue por la libre sin consultar al presidente porque tenía esa autoridad. También él fue el que provocó la ruptura entre la PGR, dicen, y el grupo interdisciplinario de expertos, el GIEI, que investigaba a Yotzinapa y que podía meter reversa a los mensajes y ofrecimientos del presidente en materia de derechos humanos y en general para varias acciones legales que emprendió la propia presidencia de la república. Muchos se cuestionaban si lo había ordenado Enrique Peña o si se había ido por la libre, repito, Humberto Castillejos. En este mismo grupo, como lo señalaba Roberto Rock, Alberto Vaz Vaz, fue impulsado primero en la unidad de inteligencia financiera y luego hacia el CISEM, porque ese es el ámbito de acción justamente de Humberto Castillejos, en esta parte de la PGR, él ya había estado ahí en administraciones anteriores como asesor y a él le interesaba mucho posicionarse en esta institución. Entonces, Vaz Vaz pasa de la unidad de inteligencia financiera, que ahora también sabemos que es primordial, indispensable para combatir el huachicoleo, pasa al CISEM, donde justamente también se realizan los espionajes telefónicos. Y es que ahora en estos últimos días también se ha anunciado que en el mes de febrero se va a reactivar la información y la investigación en el caso de Pegasus, y que obviamente operaba el CISEM, y que obviamente también la trabajaban y la operaban los grandes amigos cercanos de Enrique Peña Nieto. Todos, todos los caminos convergen obviamente al expresidente, todos eran amigos cercanos de él, todos ejercieron operaciones políticas, todos ejercieron y recibieron grandes beneficios económicos, todos ejercieron gran poder en general sobre los diferentes factores, los diferentes grupos, empresarios, maestros, la clase política en general, y mexicanos. No, vaya, la mafia del poder, digamos, realmente aquí ya poco a poco se va desnudando y va apareciendo. Pero les decía yo, finalmente esto converge hacia una persona. Todo esto, todos ellos, más bien bajo el mando de Enrique Peña Nieto, bajo la omisión, patrocinio, auspicio, como lo quieran ver, del expresidente de la república. Hoy Andrés Manuel habló una vez más sobre la investigación contra los gobiernos anteriores, porque es un tema que no podemos dejar los mexicanos. No nos ha, a pesar de todo lo que ha pasado, no nos ha distraído la atención de que queremos la justicia, queremos que respondan por todo lo, el mal que le hicieron al país durante los últimos veinte, treinta años. Eso es lo que comentó Andrés Manuel sobre este tema. No somos tapadera, pues, de nadie. Todas las investigaciones que están abiertas deben de definirse y castigarse a los responsables, que no haya impunidad. Ese es mi planteamiento. Al mismo tiempo, yo no quiero caer en lo espectacular de, como lo hacían antes, ¿no?, de que va a la cárcel este político y un pez gordo, ahí va, este, pura faramaya, y seguía el régimen de corrupción. Y bueno, ese es su posicionamiento, su mensaje. También sobre la consulta ciudadana, no se ha dado la reforma, no ha avanzado la reforma en la Cámara de Deputados. El veintiuno de marzo se acerca ya peligrosamente, sobre todo por todo el proceso legal, si tienen que dar la aprobación en una cámara, luego en otra, luego por parte de los congresos estatales, luego su publicación, luego las leyes secundarias y finalmente la presupuestación por parte del INE para organizar la consulta. Falta muy poquito tiempo para todo eso, pero hoy dijo Andrés Manuel que él va a cumplir sus compromisos, de entrada con la consulta ciudadana para la revocación de mandato, con ley o sin ley, la va a hacer. Se entiende que también esta que él prometió para el veintiuno de marzo, con ley o sin ley, esperemos también que la hagamos porque ya queremos que llegue esa fecha, porque ya queremos votar contra estos expresidentes corruptos. Bien, amigos, pues es todo, espero les haya gustado la información y nos vemos a la próxima.